El libro si quieres, digamos así ya. Ya, ya. Esa es la de hecho, va a quedar ya. Sí, sí, está. Mi curado es mío. Acá lo que voy a hacer, la televisión siempre nos gana mucho. Reingreso mi pollo que está muy bien dorado, Miguel. Miren por favor, el dorado está mal. Y viene por favor, por favor. A ver por favor, mi querido... Dora, ahí, chino. Miren este pollo, yo no conozco mejor el pollo de los pollo. Miren, me llaman reingresar. Miren, me llaman reingresar. Mi amigo es muy todo. Ya está. Esto reingresa acá, el pollo está bien dorado. Así que estoy más o menos ya en 10 minutos, porque mi curado también ya está cocido. Voy a ponerle chichajora. Ah, eso lo mejora. Y lo mejora. Ay, qué rico. Claro. Échale, dale, dale un poco de chichajora, ¿cómo se llama? Bueno, yo me parecía guapo, pero después de la entrevista con Cristian Meyer ya me parece feo. Voy a ponerle chichajora. Para que mejora. Sí. Está muy bueno. Está muy rico. Un poquito de sal. Y esto de acá, como el pollo está lindo rato, por 10 minutos, a por medio.